El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, celebrado en sesión ordinaria, ha aprobado el expediente de modificación de créditos del presupuesto de la Fundación Pública Francisco Maldonado por importe de 229.000 euros para el proyecto básico y de ejecución para la creación de un centro de recursos, aprendizaje e investigación en el medio rural para la ampliación de la Escuela Universitaria de Osuna, tras los nuevos grados implantados y que ya en total son siete. El nuevo edificio de usos múltiples de 6.800 m2 estará ubicado en la avenida de la Constitución junto a la residencia universitaria. El mismo dispondrá de 16 aulas, 22 despachos, 14 seminarios y todas las dependencias auxiliares como biblioteca, laboratorios, aulas de informática, de docencia y cafetería. En materia de educación, la sesión también daba a luz verde al expediente de modificación de créditos por importe de 20.000 euros para la concesión de becas municipales para los estudiantes universitarios de nuestra localidad y afectados por los nuevos requisitos académicos impuestos por el Gobierno central. Por otra parte, el Pleno aprobaba la cuenta general de 2012 del Ayuntamiento y sus organismos. Austera y reduciendo el déficit, ésta se ajusta a los parámetros generales del Plan de Ajuste Municipal Impuesto desde el Gobierno del Partido Popular y donde el equipo de Gobierno local, el Partido Socialista, ha hecho un esfuerzo por mantener el empleo en la plantilla municipal, manteniendo las políticas sociales y los servicios básicos municipales para todos los vecinos y vecinas. A pesar de la difícil situación económica, el Ayuntamiento de Osuna ha seguido manteniendo la colaboración con las asociaciones y colectivos locales. El Plan de Ajuste era tratado de nuevo en el orden del día para su revisión. Impuesto desde el Gobierno central, éste fue aprobado en el año 2012 para el pago a proveedores, con una vigencia hasta el año 2023 y tras una exhaustiva revisión catastral, el equipo de Gobierno pretende buscar una forma efectiva de llevarlo a cabo sin incrementar impuestos para no perjudicar con ello a los ciudadanos. La sesión aprobaba el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Osuna, firmado días pasados con el Comité de Empresa y que regulará las condiciones laborales entre las dos partes hasta 2015. Otro asunto destacado fue la aprobación del proyecto de actuación de instalaciones para celebraciones de eventos en el Coto Las Canteras, concluyendo así el proyecto de legalización de este espacio emblemático de nuestra localidad para que pueda ejercer así y de forma continua una explotación de carácter comercial. En otro orden de cosas, el Pleno aprobaba el proyecto técnico de instalación de una caldera de biomasa para calefacción en el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Merced y enmarcado en los fondos FEDER 2007-2013 de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de Sevilla. El punto número 12 recogía la aprobación de declaración de interés especial de la entidad Osuna PAN Sociedad Limitada y la concesión de la bonificación del 80% de la cuota tributaria del ICIO, que es el impuesto tributario de construcciones, instalaciones y obras. La nueva panadería industrial, situada en el polígono industrial Las Vegas, sobre una extensión de mil metros cuadrados, generará en torno a unos 15 puestos de trabajo. Por último, la sesión ordinaria, que se prolongó por espacio de más de nueve horas, determinaba las fiestas locales para el año 2014 fijadas en el 19 de mayo, lunes siguiente a la Feria de Osuna y el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Osuna.